Ocho de la noche hora local, yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía al metro de Gran Vía y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá, oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú eres cara, un poco más, poquito más, tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá, oh no, no, oh no, no Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú eres cara, un poco más, poquito más, tantito más De México a Madrid, buscándote en París Dime dónde te escondes, si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más, un poco más, poquito más Oye Pablo, tú tienes alma de gitano Si tú eres cara, un poco más, poquito más, tantito más Dime dónde te escondes